Dice el otro, sí, es Davey. ¡Ah, no! No me diga. ¿Le escampeamos L? Eso es lo que estoy diciendo. Pero también es verdad que si están fuera será por comida. ¿Pero por dónde van ellos? Ah, mira, están allí. Son tres cronos. ¡Ghostly! ¡Ghostly! ¿Sigue la tormenta? Sí. Mira, son tres cronos, tú. ¡Ghostly! 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 ¿Sabe que aquí no puede venir? ¡Ghostly! 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 Mira, Arthur Morgard se llama. ¡Ghostly! ¡Ghostly! ¿Y por qué están esperando? Tiene que elevar la uva No sé, es el número que les da la gana Igor El señor este no sabe contar, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué? Que venga ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Con el lunge el guarro? Está tirando el lunge Está cayendo en el otro lado, pues vamos a por los otros malitos Vamos, vamos, vamos a correr Corre, vamos, coge a uno ¿A quién me vas a quitar? ¡Eh! Ah, nos han pegado una denunge No Vale ¿En la tormenta? ¡No!